Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 196 de Dr. Stone y 10.8% que estás viendo esta review. En este capítulo vamos a estar viendo la nueva adquisición tecnológica de parte del equipo de la ciencia. Esto viene a ayudar obviamente al bar Francois. Cerveza. Y eso que en el capítulo pasado habían mencionado que era un bar que se iba a especializar en bebidas no alcohólicas. Y tiene sentido, porque no va a preparar técnicamente ningún rebaje a partir de este, sino más bien lo van a soltar a toda la tripulación. Y las bebidas especiales son para todos los demás, para cada uno de los miembros. Ahora, después de esto, vamos a ver un poco del pasado en Mazzucasse, donde literalmente él es el que termina eliminando a su propio señor. Esto también puede significar el tema del por qué sigue tanto a Ginro. Cuando una de las esferas petrificadoras es lanzada en contra de su señor, empieza a convertirse en piedra del brazo. Y Mazzucasse lo primero que hace es cortarle el brazo. El problema es que es un shock muy fuerte, que normalmente no lo podrías sobrevivir. Y si lo sobrevives, también existe el problema de la gangrena. Su señor no duró mucho después de eso, pero decía, ¿cómo puede ser de que exista alguien que se esté riendo de nosotros? Nos está dando esto para que nos matemos entre nosotros. Tenemos que detener a aquel que está lanzando las medusas. Y desde los cielos, no entre ellos mismos. Mazzucasse elimina por completo a todos los salvajes, con excepción tal vez de esa piedra petrificadora que es pasada ahora sí al pueblo de Soyuz. Después de esto, vamos a ver de qué le hacen una bebida especial. Un Matcha Beer. El cual es nada más cerveza y matcha. Que son dos capas de acidez y de sobriedad que van una con la otra. Ahora, el punto es que en cuanto lo sorbe, cae. Es de un peso ligero completo. En ese sentido. Pero así como se desmaya, reaparece. Y lo primero que vemos es, ¿entrenamiento de armas? ¿Qué me perdí? Vamos a ver que durante toda la travesía, el equipo de pelea tal vez no va a ayudar en las labores de estar transportándose. Sino que más bien, se van a preparar para lo que se puedan encontrar allá. Aquí es su casa, el que le pide a Senku que reviva a alguien. Hyoga. Hyoga vuelve y él pone sus condiciones para auxiliar a su casa. Le dice, tú me has revivido, está bien. Pero yo no te voy a pedir que me disculpen por todo lo que hice. Nada de eso. Yo sé que eso ni siquiera es aceptable en tu mundo ni en el anterior. Lo que te voy a pedir es que si quieres me apoyo, quiero que me dejes revivir a dos personas de mi elección. Senku y Kohaku saben quiénes son. Y en cuanto los vemos, yo sí esperaba que apareciera Homura. Esa era casi cantada. Pero, Mosu. Aquí está el punto. El grupo de pelea que tienen actualmente, se supone que son los más fuertes de todo el mundo nuevo después de 3.700 años. Y cada uno posiblemente va a tener una especialidad diferente. Porque aquí inicia su casa diciendo, yo soy el especialista en combate cuerpo a cuerpo. Pero Hyoga es especialista en armas. Posiblemente él vaya a ser el maestro de las armas. Y cada uno vaya a cumplir con una arma específica. Que les va a ir preparando en este caso Senku y la Forja. Junto con todo el equipo de ciencia. Vamos a ver si no les hable contraproducente el haber hecho esta nueva adquisición. No sabemos. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó un video, dale a like, me gusta, compartir y suscribirte para que quieras siga creciendo. Gracias y hasta luego.